Gloria al Señor, Aleluya, que lindo, que lindo es el Señor, vamos ve compartiendo esta transmisión porque hay una palabra para alguien que necesita escuchar, alguien que necesita escuchar una palabra fresca, besos y abrazos para todos ustedes, Aleluya, Aleluya, Santo, te adoramos, te adoramos, no sé de dónde vas a ver esta transmisión, pero declaro que en cualquier parte del mundo esta palabra va a hacer efecto en tu vida, esta palabra va a golpear, esta palabra te va a animar, esta palabra va a traer orden, esta palabra te va a activar, Aleluya, 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 aleluya. So indicamos a todas las personas que se están conectando, sean bendecidas en el nombre del Señor, reciban un abrazo de parte de su hermana Tenzi Sánchez, me honra, de verdad que sí se lo digo, observazo, si es la primera vez que te chocas con un video mío, bueno, soy Denzi, si ya eres seguidor, si has seguido nuestro ministerio, gracias por estar ahí, por estar a la expectativa de una palabra, quiero grabar esta palabra bajo este tema, no permitas que nada ni nadie te quite la paz, y yo necesito repetir esta palabra de nuevo, porque sentía en mi espíritu que alguien necesitaba escuchar esta palabra, si tú tienes a alguien que sientes ahora mismo compartirle este video, etiquétaselo, para que escuche esta palabra en vivo, voy a repetir esto, mira, no permitas que nada ni nadie te quite la paz, a menudo en nuestra vida física, en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito con nuestras amistades, con nuestras familiares, en nuestro trabajo, hay cosas que llegan a nuestra vida para desenfocarnos, hay cosas que llegan, problemas, deudas, quizás problemas dentro de una amistad, dentro de una relación, que llegan para quitarte la paz, que llegan para robarte el gozo del Señor, que llegan para perturbar tu mente, tú sabes que para que Dios haga cosas frescas, para que tu nivel de fe crezca, hay un corazón que tiene que estar en paz, entonces la Biblia habla acerca de una Ana, pero tenía una Penina que le servía de contrincante, Penina, el objetivo de Penina era venir hacia Ana para robarle la paz, quizás para quitarle la sonrisa con la cual Ana subía al templo, tú no sabes, yo no sé si tú sabes que hay personas que le molesta tu gozo, yo no sé si tú sabes que hay personas que le molesta verte feliz, yo no sé si tú sabes que hay personas que le molesta verte esa sonrisa, por eso se levantan para robarte la paz, quizás has caído en una deuda, quizás has caído a un comentario, quizás estás atravesando situaciones y hay Penina que solamente se presentan para robarte, para quitarte el gozo, por eso quiero hablar a todas las personas que van a compartir esta transmisión, no permitas que el diablo se dé el lujo de verte arruinado, no permitas que el diablo se dé el lujo de verte triste, no permitas que el diablo diga que le quitó la paz a una guerrera, no permitas que el diablo diga mira ahora sí te tengo derrotada, yo necesito que como Ana te levantes en un día diferente y diga yo no voy a permitir que esa deuda deje o permite y o permita que ya yo no me congregue más en la iglesia, yo no voy a permitir que esta situación en mi relación sea el obstáculo para ya no seguir en los caminos del Señor, por eso yo vine a hablarte tú que te sientes triste, tú que estás acongojada, tú quizás que eres una Ana, que eres aquel Pedro que después que niega a Jesús se va corriendo a la pesca, no, 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 es necesario que tú entiendas que cada momento difícil que llegan a tu vida es para poner a prueba lo que tú crees, es para poner a prueba esa mujer que dice que tiene fe, ese hombre que dice que es un guerrero, esa mujer que dice que es una guerrera, lo que sale de tu boca, come on, lo que sale de tu boca tiene que ser puesto a prueba, Daniel decía que no creía en otro Dios, que no iba a adorar a otro Dios y su fe fue a prueba con el edicto y él siguió orando porque no hubo ningún edicto que pudo mover a Daniel de su posición, Sadrath, Mesad y Avernego tenían fe en su Dios en que no iban a adorar estatua, pero para que eso sucediera la fe tenía que ser puesta a prueba, por eso yo te estoy diciendo que la falta de economía se ha levantado porque tu fe está siendo procesada, el problema, el lío, yo no sé lo que te está agobiando, se ha levantado para poner tu fe a prueba, recuerda que tú eres Job, quizás hay un Satanás, quizás hay un principado que ha querido cuestionar tu integridad, que ha querido decir que tú le sirves a Dios porque tienes un buen sueldo, que tú le sirves a Dios porque tu matrimonio es feliz, que tú le sirves a Dios porque no tienes problema, que tú le sirves a Dios porque no hay ataduras, hay, 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 hay un Pablo y Silas que están expuestos en medio de la cárcel, pero que la cárcel saque tu mejor adoración, esa adoración que rompe barreras, esa adoración que rompe murallas, así que estoy hablando contigo hombre de Dios, tu mujer que me estás viendo, si pudieras sacudirte de los brazos y decirte que fue, dime, levántate, hay cosas sobrenaturales, este 2018 es un año poderoso, es un año que nada ni nadie va a evitar la gloria de Dios en tu vida, así que levántate, yo no sé el conflicto que se te ha levantado para quitarte el gozo, ven si tengo un problema en mi casa, hay un primo que no me soporta, hay una madrastra que me hace la guerra, hay un marido que me hizo y me fue infiel, yo no sé que se ha levantado para quitarte la guerra, la paz y has querido refugiarte en el alcohol, has querido refugiarte en las drogas, por problemas, por problemas generacionales, ven si es que el vacío que siento no lo puede llenar nada, hay noticias para ti, comana, vamos levántate y recuerda, no permitas que nada ni nadie te robe la paz, no permita, la Biblia dice que el gozo del Señor es tu fortaleza, por eso Satanás quiere quitarte la paz, porque si te quita el gozo te deja sin fuerza, así que levanta, comparte esa transmisión y menciona un hombre, dile Pedro que nadie te quite la paz, María que nadie te quite la paz, Orlando, Clarisa, comparte este video a nivel del mundo y riega la voz por el mundo entero y di a los cuatrocientos, no voy a permitir que nada ni nadie me quite la paz.